Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien Pues realmente ayer, domingo, hice una oración Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Santana Gutiérrez Soy espiritualista Yo cuento con un libro Que es de la doctrina trinitaria mariana Y la que hacemos oración los domingos A partir de las 10 de la mañana Desafortunadamente, ayer por cuestiones, no pude Pero lo hice como a las 3 de la tarde Un aproximado Encomendándole esto a la Divina Misericordia, ¿verdad? Bueno, yo leo la Biblia y tengo un libro que se llama El libro de coros del Templo del Mediodía ¿Vale? Aquí en este libro vienen cánticos Como los que cantamos luego en las posadas Como noche de paz Noche de paz Noche de amor O sea, realmente el espiritualismo no es otra cosa más que Estar basado en espíritu Totalmente hacia Dios Que a veces como seres humanos Desafortunadamente no estamos al 100% ¿Sí? Pero tratamos Por lo menos las personas que tratamos de estar con Dios Tratamos de hacer las cosas lo más correcto que se puede Y pues basarnos en su palabra, ¿no? En el espiritualismo Pues no se lee la Biblia Hay algo que Pues O sea, yo Yo soy de Se puede decir que de cuna católico Y tengo la cátedra trinitaria mariana Que es espiritualista Entonces yo realmente me he basado A A todo lo que venga de Dios ¿Vale? Sí soy muy desconfiado de las personas Desafortunadamente Eso sí Uno se vuelve un poquillo desconfiado ¿Verdad? Del mundo terrenal Porque A veces no sabemos de qué forma se nos quieren acercar las personas Y pues tratamos de ser un poquito más Así como que De más cuidado No porque seamos Gente que Como dicen Payasos No Altaneros Tampoco No Somos personas que somos más cuidadosas De nuestro entorno De De ver quién se acerca Con qué intenciones Y ver las actitudes Las acciones De cada persona Para ver Si puede estar Dentro de nuestro entorno No quiere decir No quiere decir con esto Que Es un Es un Linaje El que nada más debe de estar dentro de De nuestro entorno No Simplemente que debemos Tú como persona Yo creo que Ves Analizas Platicas Y tienes un contacto con algunas personas Y tú dices Bueno Esto puede ser bueno para mí Pero esto no Entonces Usted decide Quién entra en su entorno Qué le permite Y a quién le permite ¿No? Entonces Es lo mismo Realmente No se trata De De crear un linaje Porque muchas veces Piensan Que esto es así como Que un anticristo Que es este Un Un ¿Cómo se llama? Que pensamos Hacer un linaje Y que Eso No Desafortunadamente Es que espiritualmente Estamos muy dañados Muy dañados Y No sabemos Qué tipo de personas Se puede acercar A nuestra vida Entonces El mundo Terrenal Es Es un poco Difícil De Sobrellevar Es ¿Cómo se llama? Es muy variante En su En su Acción En su ¿Cómo se llama? En sus Sentimientos En sus sentimientos Y No sabemos O sea Es tan cambiante Que Que no sabemos En qué momento Puede llegar algo Pues quizás Hasta negativo Y que A nosotros Nos frene De seguir Estando en el Camino de Dios Por eso Debemos de tener Mucho cuidado Algo Que nos Este A nosotros Absorbiendo Una energía De no seguir Con Dios Tenemos que Cortarla Porque No es sano Para nuestro Espíritu En mi Punto de vista Yo lo platico ¿Vale? Cuando yo sé Que algo No es bueno Para mi Espíritu Para mi Vida Aunque me Duele mucho Tengo que Hacer ese Corte Porque no Me está Llevando A un A una A una Espiritualidad Está No me está Sumando Me está Restando Entonces Más que nada Se trata De esto No quiere Decir Que yo No salude A la gente Claro Saludo Guardo Un respeto Soy muy Directo Muy directo Cuando quiero Algo No No soy De las personas Que me lo Guardo Realmente Aprendí En este En la vida Que cuando quieres Algo Tienes que ser Honesto Pero es Realmente Cuando lo deseas De corazón Y que no es Por capricho ¿Vale? Usted puede enamorarse De una persona Pero no es por capricho Si no es porque Realmente La ama Y porque realmente La quiere En su vida Entonces Hay que tener Mucho cuidado Permítanme tantito Bueno Seguimos más adelante Con otros Videos Y para platicarles Un poquito ¿Vale? Cuídense mucho Bendiciones a todos Y para platicarles